¡María! 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 ¡Hola! ¡Hola! Me gustaría que se amiguen después con Pampita, que volvió de Miami, así que para que ya quede todo en un mismo combo y no llevemos al lío, porque Ángel de Brito mete púa. Hoy venimos en un momento lindo de la noche, ¿no? Yo nunca me peleé, nunca estuve peleada con nadie. Pero que va a venir la... Ya está, ya está. Queremos, queremos estar bien. Obvio, queremos estar bien. Siempre estuvo todo bien. Así baila su cumbia pop María del Cerro y así lo mira Pampita, mirá. Muy relajada bailando, me gustó mucho más que en el disco TV y disfrutarlo un poco más. Relájate en la previa también, que no te ponga tensa ninguna pregunta y trata de divertirte, que no es tan grave tampoco. La china tiene celular, me imagino que vio todo, ¿no? Calculo que sí. Calculas, no hablan. Bueno, es una de las pocas modelos de las que todos me hablan bien. María del Cerro la quieren todos. ¿María del Cerro es aburrida? No, no es aburrida, pero estas que son las típicas bosquitas muertas que cuando hacen así, agarrate. Las culetas son más peligrosas que monos con navaja. Diráste una frase, Moria, con respecto a María del Cerro y a su marido, ¿cómo es cuando es celosa? Una preguntita. Si estás en una disco y ves que una mina se quiere levantar a tu marido, ¿qué haces? ¿La desactivás con una mirada fuerte diciendo, y esta? ¿O la agarrás de las mechas o de las extensiones? Yo me acuerdo, perdón. Punta del Este, Isabel Macedo, Pampita, Boliche, Vicuña y una agarrada de pelo por el piso. Porque su marido dio a entender que es medio celosa. Pero como DJ y todo, dice que le ha pasado y no me termino mucho de contestar. No sé, no, creo que, no, ha pasado alguna vez y... Ah, no pasó nada, la desactivaste. Sí, como segura, qué sé yo. Ah, bueno, divina. ¿De qué sosteniendo que Pampita es violenta? No, pero violenta es una palabra que no me gusta mucho aprovechar, pero si alguien agarra a alguien de las mechas, ¿vos cómo lo llamarías? ¿Romántico? No, no. Intensas. A María del Cerro la veo con miedo, no sé. ¿Miedo a Pampita? No sé si es el miedo a Pampita o es miedo al show. Me parece que le falta training en todo esto, obviamente no. Yo la verdad no la conocía. La empecé a conocer porque la nombraba Paula Chávez, la nombraba Lali, la nombraba la China. ¿Dónde están las amigas? ¿Dónde están? Las amigas la dejaron sola. Esas sí les tienen miedo, Pampita. Todas esas no vienen a dar la cara. No va a tener teléfono a la China Suárez, no se va a enterar lo que pasó. Aparte es mentira porque nosotros en el programa de la mañana le preguntamos a la China, si vendría. Y nunca. Y dijo que no, que no en Chile, porque está viajando a Chile, tiró el palito de paso. Y viste que María del Cerro dijo, se fue del país, ni siquiera dijo la palabra China. Anunció, no sabía dónde estaba. La China. La China, China, China. ¿Qué China, claro? No, eh... No está haciendo foco la China. No estaba en Argentina en ese momento, entonces no lo vio al programa y no vio a esa parte. Tiene que relajar si quiere brillar acá en la pista, tiene que venir más suelta. ¿Pampita impide? Si Pampita no le va a hacer nada. ¿Qué le va a hacer Pampita? Ni que tuviera fama de violenta. ¿Te tienes un poquito de miedo? No, ¿qué me va a tener miedo? Se empezó a tartamudear, no sabía qué decir. La China, ¿qué es China? ¿Qué es China dónde? ¿La China, Japón? No pasa nada. Después se va a acostumbrar, todos nos acostumbramos a estar acá. Llego a la pregunta, las amigas, ¿dónde están? Está el novio nada más. ¿Ninguna amiga se hace presente acá? Ya van a venir, ya van a venir. ¿Te tienen un...? No, no me tienen que tener miedo, tengo la mejor con todo el mundo, en serio. Yo el sábado hablé con Lali Espósito, él me dice, no, mirá, estaba tomando un avión de Chile, se iba a España, fuera no puede venir. La China está... China. La China no carga. Benjamín están abotonados. ¿Tiene miedo Pampita? Tiene pánico. ¿Viste cómo balbucea María? Sí, aparte no tiene mucha gracia, ¿viste? O sea, sería bueno que chapeé un poco con las amigas. En las reuniones de estas que son bravísimas debe ser la que sirve el café. ¿Tiene tranquila? Sí. ¿Y generosos tranquila hoy? No, bueno, tengo mis momentos, a veces estoy un poco más nerviosa, pero estoy bien. Y hoy te volvió Pampita. Qué mala suerte. Y bueno, está todo bien. Muy buen puntaje la última vez, así que... Cuando le preguntaron a Pampita, que iba a venir la China acá al piso del Bailando, ¡que venga! Sí, Pampita no tiene problema con la China, se dijo que vengan todas. ¡Que venga! Si se anima, ¡que venga! Hijo, ¿vos la pediste para el jurado? Yo no la pedí para el jurado. ¿Cómo no? ¿No te gustaría tener a la China en el jurado? ¿Podemos pedir que venga la China como jurado un día? Así tiene que hacer un reemplazo. Estaría bueno como amiga, estaría buenísimo. Bueno, sería muy divertido, pero no creo que suceda. La reacción de Pampita diciendo que venga. Venga, desafiante fue. Pero es que ella no sé si vio eso y si le da tanta importancia capaz. Yo me reí porque dije, bueno, en algún momento por ahí viene. ¿Vos incómodo la situación? Yo contesto con mucha altura y educadamente. O sea, si me preguntan algo voy a contestar educadamente y así contesté. Tu marido dio a entender que sos un poco celosa. Una preguntita. Si estás en una disco y ves que una mina se quiere levantar a tu marido, ¿qué haces? ¿La desactivás con una mirada fuerte diciendo y esta? ¿O la agarrás de las mechas o de las extensiones? Cambió la cara totalmente, Pampita. Con el comentario de Moria cambió la actitud, Pampita. O creo que no, ha pasado alguna vez. Ah, no pasó nada. La desactivaste. Sí, como segura, qué sé yo. Ah, bueno, divina. ¿Cómo entendiste lo del cachetazo a pasar o la agarras de las mechas? Yo dije que es verdad que nunca me pasó. O sea, sí me pasó que él, como laburo en la noche y es DJ, se acercó a alguna chica o algo. Pero jamás fui como, bueno, es mi novio. Nada, soy muy segura. Laburo de DJ le va muy bien. Lo banco a muerte en todo. Tiene un público adolescente, tiene un público de muchas chicas que lo siguen. ¿Las mujeres con ceros enfermizos son inseguras? Y capaz que un poco sí. Hay que ver si están justificados o no. Para mí, sí. Eso se lo no. Y sí, obvio. Como amiga de la China que sos, ¿qué diría la China de las mujeres que agarran de los pelos cuando ven una situación de infidelidad? Ella es muy tranquila. Entonces, no haría nada. Ella, nada. Si ella no hizo nada y no tiene ningún motivo, se va a quedar tranquila como es. Educada y ubicada. No sé. ¡Esta, facilidad! Toda la China。 Toda la China.